Hola a todos, mi nombre es Pedro Camacho y este es el octavo vídeo de interfaces gráficas Java que vamos a dedicar a las tablas Swing. En concreto vamos a trabajar profundamente sobre el componente JTable. Lo hemos dejado para el final y le voy a dedicar este vídeo en exclusiva a este importante componente. Trabajaremos intensamente sobre el default table model, que son los datos que muestra esta JTable y en este vídeo en lugar de dar teoría va a ser completamente práctico. Vamos a trabajar en el código para ver botones de alta baja y modificación sobre una tabla que vamos a crear. Por último también incorporaremos conceptos vistos en el primero de los vídeos de usabilidad para evitar errores. Así que habilitaremos y deshabilitaremos estos botones para evitar que el usuario cometa errores. Vamos a empezar el código desde cero. Es decir, en esta ocasión, en lugar de partir de un código que ya os deje en la descripción, lo que haréis será al revés. Voy a ir haciendo el código con vosotros y el resultado final será el que deje en la descripción del vídeo. Así que vamos a ir empezando a crear un nuevo proyecto, un proyecto Java normal. Le voy a llamar tablas swing, finalizamos, no creamos módulo y dentro del src vamos a darle a other, vamos a coger un jframe, le vamos a llamar de la misma forma, tablas swing. Y ya sabéis que a mí este código inicial me vienen bastante bien algunas de las cosas que viene con él, pero otras las voy a ir eliminando como he hecho en otras ocasiones. Así que vamos a ir borrando, tabulando automáticamente y ahí lo tenemos. Podemos ir a la pestaña diseño para comprobar lo que tiene, le vamos a poner un título, le vamos a poner tablas swing. Perfecto. Y bueno, por ahí tenemos nuestro formulario completamente vacío. Ya lo dijimos anteriormente, el jscrollpanel sirve para, bueno, perdón, primero hay que cambiar el layout, que se me había pasado. Así que lo ponemos en absolute para que podamos elegir libremente donde ponemos las cosas y el jscrollpanel va a ser lo que va a estar por debajo de la tabla. Es muy importante. No solamente para que podamos hacer scroll vertical y horizontal si se llena serie de datos, sino también para que aparezcan los nombres de las columnas, porque si no vais a tener verdaderas dificultades para que aparezcan. Así que yo voy a fijar un área, por ejemplo, lo voy a mover un poquito para allá, o lo centro incluso, aquí en la pantalla. Y ahí tengo mi zona que es potencialmente scrollable, si es que existe esta palabra. Lo siguiente, vamos a buscar el jtable. Y como hemos hecho en otras ocasiones, hacemos clic en él. Bien, le vamos a llamar tabla o si queréis le llamamos tabla en castellano. Y, importante, vamos a ir al model, pero solamente lo vamos a hacer una vez, porque es altamente inestable este modelo. Lo vamos a hacer simplemente pulsando aquí, en estos tres puntitos, y vamos a ponerle un par de columnas y un par de filas. Para nada más. No voy a utilizar este modelo para absolutamente nada más. Fijaros, ahí lo tenemos. Y ya lo siguiente que voy a hacer es trabajar con él, pero desde el código. Me voy a fuente y lo que se ha creado automáticamente es esta jtable. La jtable, lo que muestra en su interior, es un modelo de datos. Un modelo de datos que es un defaultable model. Fijaros, este defaultable model tiene aquí object y string para los nombres de las columnas. Es decir, yo, por ejemplo, para este código lo voy a poner pwd, perdón, usr, simulando que voy a trabajar con una tabla de usuarios y contraseñas, pwd para la segunda parte. Simplemente haciendo esto, me voy al diseño y ya veo que estos aparecen aquí como nombres de las columnas. Si quiero poner algún dato de ejemplo, pues podría poner aquí, por ejemplo, pues Pedro, contraseña 1, 2, 3, muy, muy segura. Admin. Me voy a poner aquí, pues, secreto. Y puedo poner alguno más, si queréis. Así que voy a poner oculto. Bueno, son datos de ejemplo. Vamos ahí al diseño y vemos que aparece ahí. Bien, importante, este modelo voy a trabajar intensamente con él, así que no me interesa que sea un objeto anónimo, me interesa que sea un objeto bien declarado. Así que le voy a llamar defaultable model, me voy a ir al principio del código y fijaros que voy a incluir a mi jtable, aquí otro atributo privado, que voy a llamarle modelo, perfecto, ahí lo tengo, y ahora ya sí que puedo inicializarlo. Modelo es igual a, y voy a copiar todo esto que aparece aquí dentro, hasta aquí, todo esto lo voy a copiar aquí, ¿vale? Lo termino con un punto y coma, termino con un punto y coma, y lo que hago en lugar de esto es poner aquí modelo. ¿Veis lo que he dado? Le he dado un nombre a la variable que tiene el defaultable model, que sustenta los datos, para luego trabajar intensamente con este modelo. Todo sigue igual, sigue funcionando todo perfectamente, y aquí lo vemos, pero me va a permitir hacer modificaciones sobre los datos. Y eso es precisamente lo que voy a hacer a partir de ahora, incluyendo una serie de botones. ¿Por qué tengo dos scrollpanes? Este, y este, y este, y este lo voy a borrar, y este no, y este lo voy a cambiar. Es scrollpanes normal. Vale, pues voy a poner unos cuantos botones, tres en concreto. Voy a poner, por ejemplo, a esta altura, a este le voy a llamar alta, btn alta, y además lo voy a convertir en atributo, me interesa. El texto quiero que sea alta. Y ahí lo tenemos. Lo voy a hacer un poquitín más pequeño para que me quepan los tres. Alta. Control-C, control-V, y voy a poner aquí baja. Baja. El texto también baja. Y el último, modificación. Este, uy, esto no lo quería hacer. Modificar. Para que sea un pelín más pequeño, aunque no me va a caber. Modificar. Como no me cabe, voy a hacerlos un poquitín más grandes. Modificar. Vale. Voy a hacer un último botón para terminar. Me resulta bastante cómodo. Fin. Fin. Y el texto, pues también fin. Fin. Vale. Comprobo que todos son atributos, y los veo ahí. Defaultable model, mis botones, pues no, todos veo el de alta, pero los demás no los veo. Así que el de alta está, pero este, hay que hacerlo atributo, este hay que hacerlo atributo, y bueno, este aunque no sea obligatorio, también lo voy a hacer atributo. Los vemos aquí ahora. Así que vamos al código y tenemos ahí mis botones. Si queréis, para que ocupe un poquito menos de espacio, pues podéis hacer esto. Y es que ponernos todos las definiciones, las declaraciones, mejor dicho, en una única línea. Ahí tengo todos mis botonecitos. Bien, pues además de eso voy a poner un par de campos de texto. Aquí. La verdad es que me podía bajar estos un poco más para que no interfieran aquí. Esto lo voy a hacer un poco más grande y lo voy a subir ahí. Y lo muevo. Ahí. Vale. Este le voy a llamar, por convención, ya sabéis, txtusr. Y otro le voy a llamar, pues de la misma forma, txtpwd. Ahí los tengo. Bien. Vamos al código. Vemos que están ahí los dos. De igual forma, los declaro en una única línea para tener un poco más comprimido el código. Y ya lo tengo todo ahí. Si lo probamos, no tiene nada funcional, pero esto sería como una especie de maqueta. Bien, ¿por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar por darle funcionalidad al botón de alta. Así que le hacemos un doble clic a este botón. Se nos crea automáticamente el listener correspondiente. Bien, pues en este código lo que tengo que hacer ahora es incluir una fila. Modelo.addrow. Bien. Y lo que tengo que incluir dentro del parámetro es un array con dos valores. Es un array anónimo. Así que new string corchetes abro llave, coma cierro llave. Y esto ya valdría. Obviamente va a meter una fila vacía. No es lo que queremos. Pero lo que queremos es que recoja los campos que tengamos aquí. Es decir, este campo y este campo los meta en la fila. Así que esto ya sabemos cómo es. Txt. Cogemos el del usuario y get text. Get text. Y hacemos lo mismo con el txt de la contraseña. Get text. Bueno, pues esto ya está dispuesto para probarse. Directamente damos al run y vamos a ir probando. Entonces, si yo meto aquí hola, qué tal. Le doy al botón de alta y ahí vemos el hola qué tal. Así que esta primera parte conseguida. Bien. ¿Qué queremos hacer con el botón de baja? Queremos eliminar una fila. ¿Vale? Así que vamos a ello. Doble clic sobre el botón de baja. Vamos a seguir trabajando con el modelo. Y hay un método que se llama remove row que lo que nos borra es una fila. ¿Pero qué fila? Pues la que esté seleccionada. Así que tenemos que ir a table, tabla, get selected row. Y de esta forma nos va a eliminar la que esté seleccionada en la tabla. Vamos a comprobar su funcionamiento. Seleccionamos, por ejemplo, la fila del medio. Le damos a baja y finaliza. Fenomenal. Bueno, pues ¿qué nos queda ahora? El botón de modificar. El botón de modificar. Vamos a hacer un doble clic sobre él y accedemos a su código. En el código del botón modificar lo primero que tendremos que saber es qué fila está seleccionada para poder modificarla. Así que vamos a crear una variable local que se va a llamar fila. Y lo que vamos a hacer es directamente coger la que está seleccionada. Lo podemos coger aquí. Muy bien. Y lo que vamos a hacer ahora es en modelo.setValueAdd, que tiene varios argumentos. Y lo primero que vamos a hacer es decirle qué queremos poner en esa primera fila. Así que vamos a coger el campo del txtusuario. txtusuario.getText Y en la fila seleccionada, en la columna 0, que es la primera, vamos a poner ese valor. Lo repetimos para el otro. pwd y ahora será la columna 1. Vamos a probarlo. Si yo selecciono esta columna y escribo 1,1 y aquí otra cosa, le voy a modificar, se modifica. Claro, pero lo ideal sería que cuando yo hago clic aquí, aquí automáticamente se pusiera el contenido. Y esa es otra funcionalidad que hay que hacer. Pero claro, sobre qué evento hay que trabajar. Esto es una de las cosas que más quebraderos de cabeza nos da. Y es decir, que el evento ahora no está en los botones, no estoy haciendo clic sobre botones, sino que cuando yo haga clic sobre la tabla. Así que vamos a ver cómo hacer esto. Bien, en la tabla, seleccionamos la tabla desde aquí y nos vamos a ir a los eventos. Lo que yo quiero trabajar es con el ratón. Así que cuando yo presione con el ratón sobre la tabla, es decir, sobre este evento, es donde quiero que automáticamente se me rellenen los campos de texto con el contenido de la fila seleccionada. Lo primero que tenemos que hacer en el método correspondiente es saber la fila que está seleccionada. Para eso nos va a venir muy bien la instrucción que hemos puesto antes, así que la vamos a reutilizar. Y es lo primero que vamos a poner en este código de aquí. Y ahora hay que trabajar sobre los campos de texto, tanto usuario, setText, que es lo que queremos, establecer el contenido de esto. Y el otro, que es el de la contraseña. Bien, y tenemos que recoger lo que tiene el modelo. El modelo tiene un método que se llama getValueAdd, con dos argumentos, fila y columna, que nos van a limitar la celda que queremos capturar. La fila ya la sabemos porque la hemos capturado en la instrucción anterior y la columna es la cero, en este caso. Nos va a dar un pequeño error que se va a solucionar con un simple casting. Así que lo casteamos el interior y podemos incluso todo esto copiarlo y pegarlo en la de abajo porque lo que queremos es la 1, que sería la siguiente. Bueno, vamos a ver si funciona este código. Le damos ahí al run, lo probamos y ahora cuando hacemos clic sobre una fila automáticamente se debería rellenar esto. Ahí lo vemos. Se sustituye, se sustituye. Bien, y ahora probamos el de modificar. Ponemos aquí un cambio, le damos a modificar y aparece ese cambio ahí. Si yo aquí pongo otro cambio aquí, le doy a modificar, vemos el cambio ahí. Bien, aquí ya tenemos alta, baja, modificación. Vamos a volver a probar los tres. Si yo escribo aquí 1, 1, 1 y aquí 2, 2, 2, 2, alta, funciona. Si yo selecciono este de aquí, lo borro, funciona. Y si modifico este y le pongo aquí un 7, le doy a modificar, pues funciona. Y el botón de fin todavía no funciona, así que vamos a poner. Le vamos a poner el botón de fin y simplemente le vamos a poner una salida. System.exit.exit con estado 0. Vale, perfecto. Bueno, ya tenemos ahí los tres botones. En principio ya estaría operativo nuestro formulario. También podemos... Obviamente ahora esto no funciona. Si yo doy a baja aquí esto no funciona, pero la previsualización también funciona. Ya lo tenemos todo. Vamos a darle al run. Y el fin, pues también funciona. Bien, ahora hay que trabajar el tema de los errores, porque todo ha ido perfecto, pero porque he seguido el guión y no me he apartado de él ni un momento. Pero fijaros lo que va a pasar por la consola ahora. ¿Qué sucede si yo le doy a baja y no hay nada modificado? Pues mirad lo que sucede, mirad la consola. Bien, es decir, un Arraying the South of Bone y es que estoy intentando borrar una fila que no existe. ¿Vale? También puedo provocar un error... Voy a ponerme aquí al final para que veáis. Voy a provocar un error modificando una fila que no existe. Pues otro error por consola. Vale, entonces todos estos son errores que hay que evitar. Y si hacéis una aplicación que sea, digamos, que mantenga los conceptos de usabilidad, es hay que evitar el error, ¿vale? Un error, aunque no sea responsabilidad nuestra, siempre va a caer sobre nuestras espaldas pues la sensación del usuario de mi aplicación no es buena, porque pulsar un botón ya da un error. La cuestión no es explicarle que no debería haber pulsado, sino evitar que lo pulse. Así que vamos a empezar por el botón de alta. Cuando yo arranco mi aplicación, estos botones deberían estar deshabilitados porque no tengo nada que dar de alta. Así que vamos a irnos al botón propiedades, volvemos a las propiedades y hay una propiedad importante que es el enable. Lo vamos a poner en disable directamente y fijaros cómo se pone en gris claro en lugar de en negro. Vamos a hacerlo con todos porque los tres botones deberían de estar deshabilitados al comenzar mi aplicación. Fijaros que ahora yo ya no puedo pulsar sobre ellos, los veo, pero no puedo pulsar sobre ellos y ya no puedo provocar estos errores que salían antes. Bien, y la cuestión es, ¿y ahora? ¿Cuándo hay que volver a poner enable este botón? Bueno, pues cuando estos dos campos de texto estén rellenos. Así que vamos a ir al campo de texto, vamos a irnos a los eventos y aquí en el teclado, porque yo voy a introducir texto con el teclado, cuando yo suelte una tecla es el mejor evento, ¿vale? Porque fijaros que hay tres cuando se escribe, cuando se presiona y cuando se suelta una tecla. Entonces, ya sabéis que podemos escribir muchas teclas dejando pulsada una de ellas. Entonces, lo ideal es que esto se compruebe no cada vez que se presiona, sino cuando se suelta la tecla. Esto es el release. Hacemos un doble clic sobre él y lo que yo os aconsejo es que en lugar de escribir aquí código, empecemos a utilizar métodos auxiliares, métodos privados, ¿vale? Para poder reutilizar mucho mejor el código. Así que yo voy a poner aquí un update. Le voy a llamar a todos estos métodos update. Update alta. Fijaros que lo que voy a hacer es escribirlo como si existiese. Esto me va a dar un error sintáctico, obviamente. Y si yo atiendo la sugerencia, me dice que me sugiere crear el método en la clase. Así que es lo que voy a hacer. Y fijaros que si yo ahora pulso la tecla control, directamente me va a donde se ha creado el método. No me interesa que sea protective, prefiero que sea privado. Porque es un método que tampoco tendría sentido que sea heredado ni nada. Entonces, bueno, aquí lo que hay que mirar es cuando los dos campos estén rellenos, ¿vale? Es lo que hay que hacerlo, ¿vale? Podemos trabajar en lógica positiva o negativa. Vamos a ir al evento en cuestión. Y lo que yo tengo que hacer es un if para preguntar. Voy a poner un if con un else. Y entonces la pregunta que voy a hacer es si están los dos rellenos o no. Entonces, txt getText.length, eso me va a decir si esto es igual a cero o lo mismo para el otro, para el de contraseña. En ese caso, yo lo que tengo que hacer es el botón btn, por eso viene muy bien la convención. Yo escribo btn, doy a control espacio y me aparecen todos los botones de mi aplicación. El botón de alta, voy a poner setEnableFalse. Es decir, en cuanto uno de ellos esté a cero, lo pongo a false. Y en caso contrario, lo pongo a true. Y vamos a probarlo. Así que yo, bueno, claro, tendría que probarlo en los dos. Ahora solamente va a funcionar con uno. Vamos a hacerlo en los dos. Tenemos que irnos al otro campo y aquí en release hacer lo mismo que el anterior. Como lo tengo aquí el método, fijaros, ya no estoy volviendo a escribirlo. Estoy reutilizando código. Ahora sí, vamos a probarlo. Ahora está deshabilitado si yo escribo. Y fijaros, cuando empiece a escribir en este campo, se verá habilitar. Ahí está, se habilita. Vale, perfecto. Ya tengo el botón. Si yo borro, se vuelve a deshabilitar. Si yo escribo, se vuelve a habilitar el botón. Así que, perfecto, ya lo tenemos. Y vamos a hacer lo mismo para el botón de baja. Es decir, este botón de baja va a borrar la fila seleccionada. Por lo tanto, lo que tendré que preguntar es si hay una fila seleccionada. Vamos a irnos al botón de baja. Perdón, vamos a irnos al evento. Este es diferente. Porque, claro, ¿dónde yo determino si hay algo seleccionado? Pues aquí, directamente. Es decir, cuando yo hago clic sobre la fila correspondiente, es cuando tengo que evaluar si está seleccionado o no está seleccionado. Así que, vamos a irnos a un evento que trabaja con el ratón, el ratón presionado sobre la fila. Ya lo tenemos aquí, ese código, ¿vale? Y aquí, lo que vamos a hacer es un update. Un update. Estamos en... Claro, ahora no me ha paseado bien. Perdona, estamos... Estamos con el de baja. Un update. Baja. Y nuevamente, vamos a crearlo. Se me crea abajo. Controls. Bien. Por seguir un poco el orden, lo voy a poner debajo del anterior. También le pongo que sea privado. Y lo que voy a hacer también es un if, ¿no? Un if de igual forma. Un if con un else. Y lo que voy a hacer yo es si tabla.getSelectedRow es igual a menos uno. Es decir, no está nada seleccionado. En ese caso... Perdón. Doble igual. En ese caso, btn. Como antes, btn de baja, punto setEnableFalse. Y en caso contrario, true. Bien. Vamos a comprobarlo. Esto, aquí está. True. Vamos a probarlo. Grabamos. Ejecutamos. Ahora no hay nada seleccionado. El botón de baja, si hago clic, se pone automáticamente. Así que, perfecto. Bien. Y ahora, el de modificar, ¿no? El de modificar, que va a ser muy, muy parecido que el de alta, ¿no? Es decir, cuando yo puedo modificar, pues cuando estos estén rellenos, ¿no? Así que también tenemos que irnos a los dos botones, que tenemos el update alta en los campos de texto. Bien. Bien. Y aquí, vamos a... Este es el campo del usuario. Vamos a poner un update. Eh... Modificar. Modificar. Vale. Como no existe también, nos va a sugerir crearlo. Lo hacemos. Vamos. Vamos ahí. Nos vamos a poner aquí. Ya sabéis que no me gustan mucho los espacios en blanco. Eh... Private. Private. Y aquí, pues vamos a hacer algo parecido a esto, ¿no? Así que vamos a reutilizar. Y, eh... Ahora no son el botón de alta, sino el de botón de modificar. El botón de modificar. Vale. Pero vamos a incluir una condición más al de modificar, porque yo quiero modificar cuando esté una fila seleccionada también. Es decir, no puedo modificar si no hay algo seleccionado. Es decir, que esta condición que ya teníamos del update baja, vamos a incorporarla también necesariamente aquí. Porque puede ser otro motivo por el cual tengamos que ponerlo deshabilitado, el botón. Vale. Entonces, ¿cuándo se va a deshabilitar este botón? Sobre todo al principio, nada más, para parecer deshabilitado. Y también, cuando uno esté vacío, un campo esté vacío, cuando el otro esté vacío o cuando no tengamos fila seleccionada, en ese momento se va a deshabilitar. Vamos a probar que esto funciona. Y tenemos ahí el botón. Si yo escribo, escribo, el alta se puede hacer, pero ni la baja ni la modificación. Hasta que ya no haga clic sobre ellos, no se modifican. No se ha puesto el de modificar, porque me falta el evento, si hago update baja, me falta el update modificar. Vale. Ahora vamos a probarlo. Nuevamente, el campo de texto solamente este, y cuando haga clic, ahora sí se modifica. Si yo borro uno de ellos, fijaros, el alta se quita y el de modificar también se debería de haber quitado. ¿Por qué no se ha quitado? Ah, bueno, porque me faltaba en el otro, ¿no? No, también. Entonces, vamos al campo de texto. ¿Dónde estás? Campo de texto. Botón de aquí. Update modificar. Vale. Hay que llamar a este método aquí, modificar, y el otro, el... Tenemos el txt usuario y el txt, este ya lo teníamos, el dpwd. Nos faltaba el otro. Vale, ahora vamos a probar, que parece que están los dos ya. Nuevamente, empezamos otra vez. Escribo, escribo, solo el de alta, selecciono, aparecen todos. Si borro uno, ya no se puede ni modificar ni dar de alta. En cuanto yo escriba, se puede ya modificar. Lo mismo pasa con este. Ahora ya no se puede ni modificar ni dar de alta, pero en cuanto yo escribo, perfecto. Vale. ¿Qué me falta? Bueno, pues si yo le doy al alta, lo ideal es que esto se limpiase. Vale. Para eso vamos a hacer un método que se va a llamar limpiar campos, para que esto quede limpito después de darle funcionalidad, después de utilizar estos botones. Así que vamos a irnos al botón de alta y después de hacer lo que hemos hecho antes, vamos a poner limpiar campos. Como es un método que no existe, hacemos caso a la sugerencia de Eclipse y en el final del código nos vamos a encontrar, casi al final del código. Yo sí lo voy a poner al final del código. El limpiar campos que lo que va a hacer es txt usuario.setText a null, por ejemplo, para que limpie. También podríamos haber puesto comillas, comillas. Y el otro también pwd. ¿Qué pasa? Yo me estoy dando cuenta que cuando limpio estos campos debería también de automáticamente llamar a estos de aquí para que se comprobase si hay que también ponerlos en disable. Así que directamente voy a llamar a los tres desde ese propio método. Update, updateAlta, updateModificar y el último de las actualizaciones, el updateBaja. AltaBaja, modificación. Vale, vamos a probarlo. Ahora, cuando yo escribo un, dos, tres y escribo y le doy al alta, automáticamente se ha borrado esto y otros campos han quedado. Si yo modifico, perfecto. Si yo modifico esto, lo oculto, lo voy a cambiar por HHH y le voy a modificar, se ha cambiado. Claro, desde los botones de alta, baja, modificación también hay que llamar a este método de limpiar campos. Así que vamos a cogerlo, nos vamos a ir, fijaros que yo muchas veces paso por el diseño para ir más rápido, limpiar campos y no confundirme, ¿no? Modificar, modificar y aquí, limpiar campos. Perfecto, vamos a volver a probarlo. Bueno, si yo secreto dos, le doy a modificar y automáticamente se ha quitado. Bueno, como no sé, también hubiera sido interesante, quizá no en el botón de modificar o sí, no sé, el quitar la selección, ¿no? Vamos a ver cómo podemos hacerlo, ¿no? Yo le doy a baja y automáticamente se quita la selección y todo aparece aquí limpio. Si yo le doy aquí al alta, vale, pero es la cuestión, cuando yo modifico, le pongo aquí un dos, le doy a modificar, también me podría interesar quitar la selección porque ahora está seleccionado este y no hay nada aquí, pero bueno, no queda mal del todo, ¿no? También se puede quitar la selección, ¿no? Vamos a ver cómo hacerlo por si acaso os interesa, ¿no? El quitar la selección de aquí una vez que yo he limpiado los campos, vamos a verlo. Y en el diseño vamos a seleccionar el content pane y vamos a irnos también al click. Cuando yo haga click sobre alguna de esta parte, sobre todo el container, el press, aquí puedo provocar el limpiar campos. Voy a llamar a limpiar campos y voy a probarlo. Bueno, claro, quiero probarlo pero no tengo puesto esto, voy a quitarlo de aquí. Vale, o mejor dicho, voy a coger esta de aquí y me la voy a llevar, ¿no? Para que en vez de aquí se quede aquí y directamente lo que voy a hacer es probar esto. Así que vamos a darle. Si yo hago click fuera de la tabla cuando no hay nada seleccionado, pues no pasa nada. Pero si yo selecciono y hago click fuera, se ha quitado la selección, ¿vale? Se ha quitado la selección. Voy a volver a probarlo. Hago click fuera, se quita la selección, ¿vale? Claro, habría que llamar a baja y modificar, o sea, limpiar campos ahora porque baja, sí, da de baja, pero ¿cuál da de baja? Un error. Así que para que no haya errores después de esto habría que llamar a limpiar campos. Vamos a ver qué tal ahora. Yo selecciono, hago click y he limpiado los campos, de tal manera que se ha quitado todo. Necesito volver a escribir algo para dar de alta, seleccionar para dar de baja, para modificar, para dar de baja, selecciono y quito la selección. Yo creo que aquí sí queda bastante bien. Así lo voy a dejar y este va a ser el código que os voy a facilitar en la descripción del vídeo por GitHub. Así que, nada, fin. Yo creo que esta ha quedado bastante bien. Seguro que hay alguna posibilidad de error y depurándolo más y probándolo más encontraríamos algún pequeño bug, ¿no? Voy a intentar que falle mi aplicación, que por consola me dé una excepción, ¿no? Eso es lo que debemos de probar y probar mucho, ¿no? Y a veces dejarle la aplicación en manos ajenas de alguien que no lo haya hecho para que pruebe, ¿no? Que pruebe y a ver si consigue detectar algún error. En este vídeo hemos trabajado sobre las JTables, las tablas de Swim, y también hemos visto cómo interactuar con el defaultable model a través de botones de alta, baja y modificación. Lo último que hemos visto ha sido cómo evitar errores en la entrada de datos a través de la usabilidad, poniendo Enable y Disable, habilitados y deshabilitados los botones. Espero que os haya gustado. Un saludo. Hasta luego.